En la voz de Jaime Pérez Loaiza, escucharemos a continuación el brindis del bohema. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de su risa se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo simbolizando al disolverse nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajejo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. Y a cada nueva libación, las penas hallabanse más lejos. Una nueva inspiración llegaba a todos los cerebros como idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio, celebraba entre risas, libaciones, tarrasquillos y versos, la agonía de un año que amargura dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto. Las doce compañeros, digamos el requiescar, por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traigan sueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que a la vida nos lanza a vencer los rigores del destino, por la esperanza nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, elgrimiendo en mi frente la venganza, si en mi cielo de tul limpio y divino, no alumbrara en mí, sino una estrella brillante, mi esperanza. ¡Bravo! Dijeron todos, inspirados, esta noche has estado, y hablaste breve y sustancioso. El turno es de Raúl, alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, exclamó el interpelado, brindo por mi pasado que fue de luz, de amor y de alegría, y en el que hubo mujeres tentadoras y fuentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo, por el ayer que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, espasa sus consuelos, trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de amores, de alegrías, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibren las cuerdas de mi lira, el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo, porque mis versos cual saquetas, lleguen hasta las grietas, formadas de metal y de granito, del corazón de la mujer ingrata, que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Brindo, porque a su corazón llegue mi canto, porque seque mi llanto sus manos que causan emberezos, porque con crece mi pasión me pague, porque me embriague en el néctar divino de sus besos. Brindo, siguió la tempestad de frases vanas, toscas y tan humanas, que hallan en todas partes acomodo, y en cada frase de entusiasmo ardiente, hubo ovación creciente, libación, y reír, y todo. Brindo, se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores, que hacen de un valladar, una ventana, y por esas pasiones voluptuosas, que el fango del placer, llena de rosas, y hacen de la mujer, la cortesana. Brindo, solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro, de noble corazón, y gran cabeza, de aquel, que sin embajes, declaraba que solo ambicionaba, robarle, inspiración, a la tristeza. Por todos estrechado, alzó su copa, frente a esa alegre tropa, desbordante de risas, y de contentos, los envolvió, en la luz de una mirada. Sacudió su melena, alborotada, y dijo así, con inspirado acento. Compañeros, yo no brindo por ellas, no, yo no brindo por ellas, siento por esta vez, no complacerlos. Brindo por la mujer, por la que me brindó su cariño, por la que me envolvió en sus besos, por la mujer, que me meció en la cuna, por la mujer, que me enseñó de niño, lo que vale el cariño verdadero, por la mujer, que me arrulló en sus brazos, por la mujer, que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por la anciana, adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida, ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía, y lloró de alegría, sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella, por ella, por ella brindo yo, dejad que llore, y en lágrimas de flores, esta pena letal que me asesina. Dejad, dejad que brinde por mi madre ausente, por la que sufre y siente, que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz, que sufre y llora, y que en el cielo implora, que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, por mi madre, bohemios, que es dulzura, vertida en mi amargura, de mis noches negras, ella es mi estrella. Por mi madre, por mi madre, bohemios. El bohemio cayó, ningún acento profanó el sentimiento, nacido del dolor y la ternura, y pareció que, sobre aquel ambiente, flotaba inmensamente, un poema de amor y de amargura. Con mucho gusto para ustedes, Jaime Pérez Loaiza, el brindis del bohemio.